Hola mis amores, ¿cómo están? Bueno, vengo a presentarles mis cinco perfumes que yo considero súper elegantes, tanto el vidrio como la fragancia. Así que empecemos el video. Bueno, comenzaré con el perfume de Daniel Josier, que este perfume se llama tuberosa. No, I'm sorry. Tuve hose. Esto es una creación de Daniel Josier, que es un perfumista español y es un perfume de nicho. Vean esta tapa, toda dorada, bien trabajada, vean esto. Es un perfume muy, muy exclusivo, un perfume que tú podrás llamar de tuyo, porque no tanta gente lo va a llevar porque no es un perfume que tiene tanto marketing, que tiene tanta publicidad. Entonces es un perfume que yo lo considero muy mío, muy OMG. Es una fragancia única para mí. No hay nada que se asemeje a él, ¿no? O sea, es muy, muy exclusivo. Y miren este vidrio, por Dios, todo trabajado aquí en Dorado, ¿no? Y es muy, muy lindo. La verdad que es una obra de arte. Ahora vengo con el próximo. Vengo a hablarles de este de Versace. Se llama Dylent Blue. Vean la cajita. Y vean esto, por Dios, qué hermosura. Vean que se lleva la medusa. Y esto es magnético. Vean cómo se sale de la cajita, ¿no? Miren esto para adornar su penteadera, sus muebles o lo que sea, ¿no? Yo siempre los mantengo guardaditos en la cajita, pues me gusta conservarlos así porque se conservan mucho mejor el perfume. Y este perfume es muy fino, elegante. Y miren este vidrio. Miren esto. Miren qué hermosura. Entonces, bueno, ahora vengo con el próximo. El próximo perfume que les voy a presentar es de Givenchy. El Irrestable. Miren esto. Qué hermosura. Es en un color rose gold. Es como un rosa oro así, bien bonito. Y aquí tienen como... Vean estos cortes que le han escupido así como diamantes así bien largos, así bien hermosos. Bueno, a mí me encanta. Es un perfume muy agradable, muy rico, más que nada para el verano. Y aquí está la cajita, pues vean. Aquí tiene el nombre de Givenchy. Es que yo sin gafas no veo tan bien, pero bueno, de cerquita sí que veo. Así que vean, esta es la caja, ¿ok? Y me parece un perfume súper, súper el vidrio muy elegante. Bueno, el perfume también. Bien, ahora les traeré, les traigo este de cinema, ¿ok? Les voy a enseñar la cajita, vean. Esta es la cajita de YSL Yves Solohan. Este perfume me encanta, me enamora, me vuelve loca. Vean esto. Vean qué vidrio más elegante. No me digan que no. No me digan que no porque vean esto. Miren, todo eso está grabado. YSL, YSL. Yo no sé si estoy pronunciando bien la... El nombre de la marca, ¿sí? Pero bueno, ustedes me entienden. Aquí pone cinema, pues vean que me parece muy elegante. Aquí también pone YSL. Y vean esto. Me parece súper elegante. Y este perfume es muy, muy marcante. Me encanta. El próximo perfume y el último que les voy a presentar ahora es la Nuit de Tresor. Este perfume de Lancome me tiene loca. Lo conozco ya un tiempito, lo gané para... Creo que gané en San Valentín. Sí, sí. Y vean qué preciosura. Esto es un diamante. No me digan que no vean esto, por Dios. Miren este perfume. Miren, por favor. Vean esta flor que lleva. Con el nombre de Lancome. Aquí pone la Nuit de Tresor. No sé si logran haber bien. Pero eso es... Impacto. Eso es colirio para los ojos. O sea, todos los perfumes, todos los perfumes que les he presentado, me parecen a mí que están muy bien currados, muy bien trabajados. Sus vidrios, ¿no? Están hermosos. Entonces, bueno. Este es un perfume para la noche o para días más fríos. Es un perfume muy marcante. A mí este perfume me encanta. O sea, proyecta muchísimo. Y bueno, todos son muy exclusivos, ¿no? Cada uno, pues, para el momento que ustedes decidan ponerlo y arrasar. Bueno, pues, de este... Espero que les hayan gustado el video. Este es mi primero videíto que hago en español. Y les mando un beso muy grande. Y sean muy bienvenidos a mi canal. Y les doy las gracias por haber visto el video, ¿no? Pues, nos vemos en un próximo video. Besitos. Chao.